¡Suscríbete al canal! Un organizador pequeño para nuestras cámaras de acción. Conozcámoslo. En esta toma podemos apreciar la parte frontal de este estuche y ahora la parte posterior. Para acceder a este estuche únicamente deslizamos un cierre. Ahora podemos apreciar el interior de este organizador, cuyas medidas internas son 18.5 x 13 x 6.5 cm. Los espacios dedicados para las cámaras de acción en este organizador sugieren hasta dos cámaras de acción con sus accesorios colocados. Sin embargo podremos guardar sin ningún problema hasta cuatro cámaras tomando por ejemplo a las GoPro sin accesorios. Las separaciones internas, tanto la roja como la gris, son completamente personalizables ya que las podemos despegar y colocar según lo necesitemos. Se colocan o se sujetan por medio de velcro. Como podemos observar en la tapa encontramos una pequeña bolsa a la cual accedemos a ella por medio de un cierre. Esta bolsa tiene la ventaja de que es translúcida. De esta manera podremos ubicar fácilmente el accesorio que necesitemos. Las medidas externas de este organizador son 20 x 15 x 7.5 cm. Quiero mostrarles la diferencia en tamaño entre los dos modelos de esta colección. A su derecha vemos el organizador para cámaras de acción pequeño, que es el que les acabo de mostrar, y a su izquierda el mediano. Todo fotografía les presentó en este video el organizador para cámaras de acción de la colección Off-Road de la marca Manfrotto, modelo O-R-A-C-T-H-C-S, tamaño pequeño. Recuerden, tenemos todo para entrega o envío inmediato. Enviamos a toda la República Mexicana por la mensajería de su preferencia. Contacten con nosotros, pidan sus artículos, les garantizamos el mejor precio de México. Los teléfonos al inicio de cada video. Nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.